Dos hombres muertos fue el saldo que dejó la agresión a un grupo de personas sobre la zona de bares en Boulevard Bernardo Quintana, en la capital del estado, la madrugada del 17 de septiembre. Se presume, el hecho se trató de un ataque directo al grupo de personas que caminaba por la acera, quienes fueron agredidos con arma de fuego por un par de desconocidos a bordo de una motocicleta. Se conoce que uno de ellos perdió la vida en el lugar y otro mientras era trasladado al hospital. En un principio se había asegurado que el hecho se originó por una riña al exterior del bar El Rey. Sin embargo, un video difundido por medio de las redes sociales muestra el momento que la agresión se dio mientras los ahora auscisos en compañía de otras personas caminaban por la zona cuando fueron agredidos a disparos por las personas en motocicleta quienes huyen del lugar. Información extraoficial señala que uno de los fallecidos contaba con orden de aprehensión. Por su parte, el bar El Rey, por medio de un comunicado, se deslindaron de alguna relación con el hecho, aclarando que ninguna de las víctimas pertenece a su valet parking como también se había manejado en un inicio, así como también desmintieron que la agresión haya sido fuera de sus instalaciones, reiterando estar en la disposición de coadyuvar con las investigaciones para esclarecer el caso. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y David Feregrini.